Hijo de la chingana, cada vez me gustan, porque el rollo de hijo de la chingada, que obviamente es el insulto mexicano por excelencia, que hijo de la chingada es hijo de un culeo, culeado así rápido. Ah, estamos hablando de un hijo no natural. Todos los hijos son naturales, en todo caso. Sí, hijo no natural. Pero eso, es como que tu mamá culeo rápido con alguien y saliste hijo de la chingada. Pero yo creo que todos venimos, la gente que piensa que es programada es un error. ¿A mi hermana chica la programada? O sea, no digo que todos los hijos lo programan, pero hay cierto porcentaje. Sí, hay uno que va a caer el cohete en cierta zona. Y ella, y mi mamá chica, es muy puntual. Se dijo sexo. Exactamente, ¿cachai? Ah, por ejemplo. Ahí tenés un buen ejemplo. Ay, güey. Eso habla bien de la puntualidad. Exactamente. Persona organizada, ¿cachai? Pum, anota lo que hace bien. Me gusta. Hoy, hoy día me pasó, pasó una tarea, Anel de y yo no tengo hijo, pero tengo muchos amigos con hijos. ¿Tienes perro? Es lo mismo. Sí, también. Tengo un gato y tengo mucha lectura de hijos. Extrañamente, extrañamente, porque no la necesito, pero... Todos los, todos los hijos, espérate, todos los hijos... Son planeados. Naturales. Son naturales. Naturales, le vamos a poner aquí naturales. Claro. Incluyendo, ahí ponle, incluyendo los hijos de la chingada. Incluyendo los hijos de la chingada. Son... Espérate. Eh... O sea, fue. Todos los hijos, incluyendo los hijos de la chingada, son... Son naturales. No, son programados. Son programados. Qué buen, qué buen nombre. Un poco largo, pero... Sí. A mí me gustan los nombres largos. Ah, y de hecho la música, ya sé que te iba a decir nada con respecto a la música. Es súper rara esa música. ¿Cuál rara? Ah, sí. Pero, ¿sabes qué? Distingue, bueno. Ese es el rollo. Claro. Es que entiendo, entiendo el concepto que sea característico, pero cuando se pasa de rara, genera ruido. A mí me, a mí me costó entrar en el programa de radio porque... que... No cachaste. No caché, no caché. Pero porque se pasaba un poquito, no es que estuviera mala la música. Es que, claro, no... Sí, pues yo... O a lo mejor yo no estoy preparado para tu talento. Va a poner música de intro. Va a poner música. Exactamente. El mundo no está preparado para... Me voy a llegar a poner intros. Yo tengo la intro. ¿Debo tener la intro más larga, Juan de Porca? Cuatro minutos. Cuatro. ¿Eso no es una intro ya? Eso es el programa completo. También. No, es que la música de intro, de hecho la voz en el simple celular enfermo. Cambié la música. Estoy en una volada de los versos. Estoy poniendo varios programas. Y voy a privatizar algunos programas. Y es el simple celular va a quedar así. Entonces... Pero estamos hablando de privatizar así como, por ejemplo, lo de hacer coperes, caché. Y los consejos de como de emprendimiento, la experiencia. Cuando decís privatizar es patentada. Voy a cobrar. Es que tú puedes dejarlo abierto o para los... O sea, te dan un extracto y te dicen, ¿sabes qué? Ojalá copere porque estoy muerto de hambre. Yo igual... O sea, mi Patreon, porfa. Sí, sí. Porque se viene en tiempos difíciles. Pero no hay... Vamos, aguantar los podcasts. Hay que hacerse de podcast cuando yo te dije. Después vamos a estar... No. Entre paréntesis, tengo que volver al mundo audiovisual post pandemia. Ya. Ya. Y está igual de penca que antes. Entonces... No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Los mismos... Las mismas... ¿En qué hora te despegas? No. Estoy buscando. Me están llamando. Las mismas weas que me quejabas de antes. Porque podría ser un listado gigante. Pero para que no se trata de eso. Pero las mismas quejas que tenía hace dos, tres años. Antes del estallido. ¿Pero por qué pensaste que iban a cambiar? ¿Qué quieres tener quejas? Eh... ¿Cuántos son los sueldos? Amigo, la primera queja. Está muy por levantar. ¿Cuánto gana un... A ver, un audiovisual? Un profesional como yo. ¿Cómo sales tú? Un profesional como yo. ¿Qué mierda eres tú? Un editor exitoso como yo. No, no, no. Yo soy un editor promedio. Debería estar ganando entre 800 mil pesos y un millón doscientos. Bueno, claro. Un millón. Yo me pienso que un millón era harto y es como el sueldo de los... O sea, ¿cuál es harto? Lo que pasa es que sí, pues estamos hablando de una web audiovisual, ¿cachai? Estamos hablando dentro del co-centro, no sé cómo se llama, ¿la industria? ¿Cachai? Porque a ti no... O sea, si yo trabajara audiovisualmente para ti, no me podrías pagar 800 mil pesos y un millón, claro. Pero dentro de la web... ¿Del mundo de la industria? Claro. Ese es más o menos. Yo, personalmente, ese sueldo, o el sueldo parecido, equivalente, pero en años anteriores, yo lo he tenido una sola vez en mi vida. Profesional. ¿Cuándo traje otras pasiones? No. Admítelo. No. Porque además era guionista, era otra cosa, pero... Pero soy pagada normal, ellos pagaban bien. No pagaban lo que te estoy diciendo yo, pero pagaban bien. O sea, esto no está ni siquiera dentro de lo bien. Debe ser como la mitad de uno, ¿no? 600... Menos. Cuatro. Cuatro. Me imaginaba que es la cuarta. Cuatro, quinientos, ¿cachai? Cuatrocientos, quinientos en lugar. Entonces, es demasiada la diferencia. Es demasiada, demasiada, demasiada. Y no es uno solo lo que estoy ofreciendo, sino que son todos los que están ofreciendo. La industria estaba pagando mal. Exactamente. Es como la industria de la hotelera. Entonces, claro. Uno también pensaría que después del estallido hubo también un poquito de cambio en el rollito, ¿cachai? Sobre todo de la distribución del roll, ¿cachai? Sí. No, pero eso es una idea, digamos. Yo he estado en un programa donde... Puta, aquí a la... A la... A la Tonka Tomy, sí, le están... No, 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 mala gente. Ay, pero Tonka y Amorio. Sí, pero eso es alguien que esté viva para matarla ahora. A ver, a ver. No, pero donde el loco bacán... El loco bacán ganaba 30 millones de pesos y los que jalaban cables gastaban 200 lucas, ¿cachai? Digamos que jalan y además llegan los cabellos. Jala cables. Jala cables. Eh... No estoy diciendo que la persona que gane 30 millones no gane más. Porque de repente es la estrella y es la que tiene que ganar. Sí, pero lo que produce y lo que pueda producir. Es como un futbolista el pueblo. Claro, pero está ganando demasiado con respecto a la mierda que está ganando los otros. O a lo mejor también es otra manera de pensarlo. A lo mejor... Están ganando muy poco los locos que están ganando poco. Exactamente. ¿Por qué? ¿Pero por qué están ganando poco? Porque esa plata hay que pasársela a la loca. No, yo creo que es de cagado. No. Yo creo que es miserable. No, pues en el presupuesto se arma eso. En el presupuesto tú armás una partilla y tú decís al loco que jala cables le vamos a pagar 200 lucas. No, no, no. Es al revés. A la Raquelita hay que pagarle 30 millones de pesos. Ya. Entonces, ¿cuánto nos queda de ahí? Ah, de ahí nos quedan 10 millones más para repartir entre todos. ¿Y cómo podemos hacer 10 millones entre todos? ¿Cachai? Ya, pero yo creo que ahí... Entonces hay responsabilidad directa y esto es loco. ¿Qué le hace diferente? ¿Cómo tú construís llevando cables que te pueda aportar y pueda ganar el mismo sueldo que la loca usada? No, no. Yo tampoco estoy diciendo ganar el mismo sueldo. No, pero... Porque si el loco que jala cables, si el loco que jala cables gana más plata que el director de fotos, ponte tú, yo también lo encontraría injusto. Porque el director de fotos tiene más responsabilidad y muchas más... Sí, pero el director... Póngame un editor. El editor del programa. El editor del programa. El editor del programa. El editor del programa. No ganan ni ganando 30 millones. No, pues. Pero son pegas que te pagan por mensualidad. Tú, claro, pagáis la estabilidad por eso. Por eso el palo. 700, 800 es loca. Sí, yo creo que... Mira, yo creo... Son carreras universitarias también, cachai. Sí, pero es que ya las carreras universitarias, vaya, fue que pagaban bien. Pues ya se mata, amigo. Yo no se paga lo que... Mira, mi carrera, yo titulado, cuatro años, son quina. En su tiempo. Quina, bueno. Eso estaba pagando el Telepisa en administrador de... Mejorasis Pisa en Telepisa. No, mejor... A otro pueblo. Mejoramos. No, yo salí cachando y mi carrera pagaba poco. Pero, por ejemplo, lo que yo veo en la industria es que, por ejemplo, los cocineros... No está. ¿Ah, ya ven? Ya, los cocineros, por ejemplo, acá se valen mucho... Hay dos tipos de cocineros. Está el que estudió y está el... Yo diría que tres, pero ese el tercero lo conozco yo. Ya, bien. El que yo hago. Está el cocinero que tiene experiencia, que no estudió, pero cachacaleta. Tiene experiencia rápida, cachitosa. Está el que estudió. Claro. Generalmente no es tan rápido y es envidiado por esto, por el otro. Exacto. ¿Y ese tiene como derecho a cobrarte más? Se supone que está certificado para hacerlo. En teoría ya con ese... Pero no hacen valer el conocimiento. ¿Por qué? Porque te vas a pedir una cosa. Por ejemplo, el loco que no estudió, por ejemplo, yo... Depende... Yo creo que depende el local, tu mentalidad. Por ejemplo, si quieres un loco, cachai, que te haga... Un puro guón que te haga la pega de todo el negocio. Por ejemplo, un guón de sushi. El guón de sushi. Ellos quieren cobrar 800 lucas. 800, cachai. Igual es una pega media compleja. ¿Cachai? Pero se le está pagando el terrial entre 4 a 6. Pero, por ejemplo, aquí llega un loco a mí me dice... Oye, pero ¿sabes que yo soy cocinero? Tengo 20 años de experiencia. O sea, 20 años de que soy un buen super ladrón. Ok. Ok. Y... Y... Lo típico que saben hacer. Ya, mira. Tengo... Te hago una... Un atún. En altura y volumen. Y con alto... Y te lo compongo bien. Esa guón la aprendió a hacer. Ya, pero házame lo mismo con un plato de 4 lucas. Ah, porque él solo sabe una fórmula. Sí, porque él aprendió así. Pero, o sea, él aprendió la forma, cachai. Pero no... No la teoría. Que básicamente el guón técnico debería saber esa guaya. Adiós.